El libro de Génesis contiene algunos de los mitos de origen más famosos en la cultura occidental, la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios, Adán y Eva comiendo la fruta prohibida en el jardín del Edén, y Dios ordenando a Noé que recolecte dos de cada animal para sobrevivir a la gran inundación. Pero escondido entre estas historias más conocidas hay un relato intrigante y algo confuso de ángeles caídos y una raza de gigantes sobrehumanos que deambulan por la tierra. Toda la historia salvaje está contenida en sólo tres versículos al comienzo del capítulo 6 de Génesis. Y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y un grupo de ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para ellos mujeres de entre todas las que eligieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los ángeles llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, éstos se convirtieron en valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el hebreo original, el término para estos gigantes es Nepilín, que se deriva del hebreo napal que significa caer. En ese sentido, esta raza de gigantes, nacida de uniones impías entre los hijos de Dios divinos, es decir, los ángeles, y las hijas de los hombres mortales, se traduce mejor como, los caídos. Si bien los Nepilín gigantes apenas se mencionan en la narración del Génesis, fueron objeto de gran fascinación en la literatura apocalíptica posterior, especialmente en el libro de Enoch. En ese texto, que no llegó a la Biblia, un grupo de ángeles lujuriosos conspira para dormir con mujeres humanas, dando a luz a una raza de gigantes que arruinan la creación de Dios tan completamente que él no tiene más remedio que enviar las aguas de la inundación y limpiar la tierra. Los eruditos dicen que hay dos posibles razones por las que el relato de Génesis sobre los Nepilín es tan corto. Es una historia mucho más larga que se truncó en el texto, o era una historia tan común que los autores de Génesis no se molestaron en escribir todo. En todo el antiguo cercano oriente y el mundo mediterráneo, existían mitos de larga data sobre dioses que se enamoraban de mujeres humanas y generaban semidioses de tamaño, fuerza y poder sobre humanos. En la mitología griega antigua, por ejemplo, Zeus engendró al héroe Hércules de una cita con la bella humana Alcmena. Esas figuras de semidioses, bien conocidas por los antiguos autores y lectores de la Biblia hebrea, eran los valientes de la antigüedad y los hombres de renombre a los que se hace referencia en Génesis. Y este breve texto proporciona una explicación pasajera de cómo llegaron a existir. Son sobrehumanos porque lo que representan es algo que Dios nunca diseñó. Son un híbrido entre seres que deberían haberse quedado en el cielo y seres que deberían estar en la tierra. Los nefilim no son divinos en el sentido de que se dirigen de regreso al cielo, así que dan vueltas alrededor de la tierra como esta extraña mezcla. El relato de los tres versículos del Génesis sobre los nefilim solo insinúa la noción de que las uniones entre los ángeles y mujeres mortales eran una transgresión. Pero los escritores judíos posteriores siguieron esa idea y ampliaron el elenco de personajes para incluir una banda de ángeles rebeldes y pecadores llamados los vigilantes. En el texto conocido como el libro de Enoch, probablemente escrito entre 300 y 200 años antes de Cristo, un grupo de 200 ángeles liderados por el ángel Senhasa traman un plan para tomar esposas de las hijas hermosas y atractivas de los hombres. Saben que lo que están haciendo es un gran pecado, por lo que hacen un pacto para cumplirlo a toda costa y sufrir las consecuencias juntos. Los ángeles rebeldes son llamados por la palabra aramea irin, que se deriva de una palabra que significa despierto. Por lo tanto, irin a veces se ha traducido como los despiertos, pero más a menudo se les llama los vigilantes, porque su trabajo como ángeles era permanecer vigilantes y velar por la humanidad. Más adelante en el libro de Enoch, incluso los ángeles leales se llaman vigilantes, pero el nombre se asocia principalmente con los malos. En el libro de Enoch, los Nepilín engendrados por los vigilantes y las mujeres humanas no son los heroicos hombres de renombre del Génesis, sino grandes gigantes cuya altura era de más de 3.000 metros de altura. En su insaciable hambre, los monstruosos Nepilín comen toda la comida de la humanidad, y cuando la comida se acaba, ellos mismos comienzan a comerse a los hombres. Los vigilantes no sólo traen estos gigantes sedientos de sangre al mundo, sino que algunos de los ángeles caídos les enseñan a las mujeres encantos y encantamientos, como usar raíces y plantas para la hechicería, así como también como hacer joyas y maquillaje. A los hombres, los vigilantes les enseñan metalurgia y cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Y surgió mucha inquiedad, y la humanidad cometió fornicación, y fueron descarriados y se corrompieron en todos sus caminos. Y como los hombres perecían, clamaron, y su clamor subió al cielo. Solo entonces Dios interviene y le dice a los ángeles que adviertan a Noé del diluvio venidero, destinado a sanar la tierra que los ángeles han corrompido. Dios además ordena a sus ángeles leales que destruyan todos los espíritus de los réprobos y los hijos de los vigilantes, porque han hecho daño a la humanidad. Destruyan todo mal de la faz de la tierra y permitan que toda obra mala llegue a su fin. En Génesis, capítulo 3, se culpa a Adán y Eva de introducir el pecado en el mundo cuando comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Más adelante en Génesis, Dios decide destruir su creación con el diluvio debido a la maldad del hombre y se arrepiente de haber hecho al hombre. Noé es el único hombre justo en la tierra, por eso Dios lo perdona a él y a su familia. Pero el libro de Enoch pinta una historia de origen muy diferente para el pecado. Aquí no es la humanidad la que lo arruina todo, sino los vigilantes y su atroz descendencia. Se dice que esta versión de la historia de la creación data del periodo del judaísmo del segundo templo, cuando prevalecía la creencia en una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, representadas aquí por los vigilantes. Hay una enorme cantidad de literatura durante el periodo del segundo templo que proporcionó una narrativa competitiva bastante significativa para Génesis. Dice que Dios creó a los humanos a su imagen y que eran buenos, pero fueron los ángeles los que lo arruinaron todo. La razón por la que hay maldad en el mundo es por estos seres divinos. Se dice que estas dos narrativas en competencia sobre el origen del pecado existieron simultáneamente dentro del judaísmo durante cientos de años, con diferentes sectas judías aferrándose a ambas historias. Los fragmentos del libro de Enoch, por ejemplo, se encontraban entre los rollos del mar muerto junto con otros textos apocalípticos que predijeron una guerra final entre las fuerzas divinas del bien y el mal. Sin embargo, cuando entramos en los primeros siglos después de Cristo, pensadores judeocristianos como Pablo ayudan a desarrollar una teología cristiana que se centra en la transgresión de Adán y Eva como el pecado original por el cual toda la humanidad necesita ser salvada. En la ortodoxia cristiana emergente, los humanos son los pecadores y sólo Jesucristo puede sanarlos mediante su gracia salvadora. La saga de los vigilantes y los nepilín pasó a un segundo plano y el libro de Enoch quedó relegado a la pseudotígrafa, literatura no canónica de autoría cuestionable. En otro orden de cosas, también existen quienes sostienen la opinión de que los nepilín eran, simplemente, hombres malvados como Caín y sus descendientes que vagaron por la tierra hasta que fueron aniquilados en el diluvio universal. Asimismo, hay quienes aseguran que los nepilín podían haber sido descendientes de Zed, incluso existe otra versión que los relaciona con supuestos extraterrestres, ya que según defienden numerosos ufólogos, habrían sido fruto de una hipotética intervención extraterrestre en la antigüedad. Esta hipótesis se basa en que el término nepila o nefila era empleado por los arameos para referirse a la constelación de Orión y, por tanto, los nepilín procederían de dicha constelación. Gracias. 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 Gracias.